En un partido con la selección y blanca, te alentamos desde cada rincón En la selección despierta la ilusión, te queremos ver con la Argentina campeón El pie de oro llegó, dale Leone, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, dale Leone, el grande corazón de Leone Dale Leone, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, dale Leone El grande corazón de Leone, el pie de oro llegó En el mundo entero despierta pasión, te queremos ver con la Argentina campeón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.